Muy buenas a todos, soy Juanan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas del Valencia que me ha pasado Lola. Muchísimas gracias desde aquí, la verdad es que las fotos se han escogido increíbles, así que vamos hoy a reaccionar a ellas. Y antes de ello te quiero hacer una preguntita y es ¿Quién es el número 7 del Valencia? Déjamelo en los comentarios y ahora sí que sí, empezamos. Y comenzamos hablando de la temporada 2010-2011, la verdad es que no vamos a hacer 10, vamos a hacer 11 porque Lola me ha pasado 11, pero bueno, ya que se ha molestado, pues hacemos las 11. Para empezar tenemos esta camiseta que inauguraba esa década del 2010 y era capa, en aquella época era capa, yo esta camiseta de hecho la tenía, ya sabéis que yo he sido del Valencia, os dejo por aquí un vídeo de la tarjetita donde explico todo. Y la verdad es que esta camiseta la tenía y no me gustaba mucho del todo, era bastante simplona, al final vemos una camiseta en blanco con el capa escrito, es verdad que cuellos y pretinas están bien aprovechados, es verdad que por la parte de las sombreras vemos ahí unas líneas, vemos el escudo de capa, pero en general no me gustaba mucho tampoco lo que hacía capa de subir su logo y el escudo del Valencia, bueno y el escudo de cualquier equipo, hacia arriba, la publicidad de Univet, bueno es verdad que el verde le aporta, pero tampoco era de mis favoritas, y no sé, o sea, no sé, la verdad es que Lola me ha hecho mucha ilusión que pusiese esta foto de Carlos Soler aquí, me encanta, me encanta, o sea ver a Soler de niño es increíble, y nada, esta es la primera camiseta de Valencia, no entraría a las 10 últimas, sino que esta sería la undécima, pero aquí también pues reaccionamos a ella. Y digo reaccionamos porque ha habido un suscriptor que se ha enfadado, no es el suscriptor, porque dice que me tendría que informar más de las camisetas a la hora de hablar de ellas, es verdad que yo muchas veces decía, analizando camisetas, ya no voy a decir analizar, sino que voy a reaccionar a ellas, porque no tengo tiempo para estar aprendiéndome toda la historia de todos los clubes que traigo, ni tampoco toda la historia de las 3.000 camisetas que estamos viendo día a día en el canal. Entonces bueno, vamos a reaccionar y en este caso reaccionamos a la temporada 11-12, vemos ya un cambio de marca, en este caso Valencia pasa de capa a Joma, la marca española que a mí no me gustaba mucho, pero voy a decir que esta foto, yo no recordaba esta camiseta y me gusta bastante. Es verdad que aquí la publicidad de Ginkgo Solar, creo que hasta la hace, o Ginkgo Solar, disculpad si no lo pronuncio bien, creo que la hace hasta mejorar, porque si os fijáis en la foto de Canales, se queda un poco simple la camiseta sin la publicidad, pero así vista con la percha y tal, queda hasta bonita, el cuello en naranja, es verdad que luego le meten ahí como unos colmillos que a mí no me gusta mucho, el cuello en pico, tal, no está del todo mal, la parte de abajo vemos también como Joma quiere jugar con el negro, en este caso la camiseta es de manga larga, pero tiene la pertina en negro, de hecho creo que en la foto de Canales se puede ver que la pertina también está bien aprovechada, las camisetas del Valencia siempre con el pantalón negro quedan genial, quedan muy muy bonitas, pero es verdad que esta se queda un poquito simple y no sé qué pensáis de ella, no sé, tampoco sabría qué nota darle, las camisetas del Valencia muchas veces son simples, pero son elegantes y creo que en este caso la temporada 11-12 exactamente lo que pasa. Vamos a ver la temporada 12-13, creo que de todas las camisetas que vamos a ver en este vídeo, esta es la que menos me gusta, vemos una camiseta en blanco con líneas verticales muy finitas que van recorriendo la camiseta, sabéis que a mí se me gusta mucho, de hecho yo tengo una camiseta del Valladolid que os dejo ahora la tarjetita que la tiene, pero en el caso de Valencia no sé, no me termina de convencer cómo queda, no me gusta cómo hizo Joma esta camiseta, es verdad que solo hay dos colores y quizá por eso pues como que me rayo un poco, no solo el negro y en este caso el blanco característico y se me queda un poco sosa, tampoco me gusta el cuello, eso que hacen ahí en el cuello, que hacen como una V no me gusta, las pequeñas no están mal aprovechadas, de hecho en las sombreras también hay detalles que a mí se me suele gustar, pero no sé por qué, esta camiseta no me tiene que convencer, no entiendo, o sea, es que intento comprender por qué no me gusta, pero no sé, quizá la ve un poco sosa porque solo es negro y blanco, decidme si a vosotros esta camiseta no os gusta y por qué, y si es al revés, si os gusta, decidme también el por qué, a ver si yo leyendo vuestros comentarios consigo aclararme un poco las ideas. Continuamos por la temporada 13-14, esta me gusta un poquito más, aún así es bastante simple, ¿vale? porque al final es el blanco como color principal, no vemos ningún patrón, joma en negro, escudo monocromático del Valencia en negro, publicidad en negro, pero me gusta un poquito más porque por lo menos, bueno, las pretinas vemos ahí que van en naranja, en negro, el cuello también va en naranjita, no es un cuello que me guste mucho porque se queda medio camino entre un cuello de polo y un cuello... que no es de polo, no sé tampoco cómo definirlo, no sé si me entendéis, como que no termina de doblarse del todo, se queda ahí como a medio camino y a mí personalmente esta no es de mis camisetas favoritas, pero bueno, no sé qué mensaje, igual con el naranja queda bien, el escudo monocromático del Valencia pues hace un pequeño cambio a lo que veníamos viendo y bueno, pues una nueva camiseta de joma. Por cierto, la foto que me ha dejado Lola, que vemos aquí al capitán del Valencia, mira que yo he sido del Valencia muchos años, pero no estoy 100% seguro de que este futbolista sea el central Ricardo Costa, central que a mí no me gustaba nada. Si me equivoco, dejádmelo en los comentarios porque no recuerdo bien su cara, pero me suena que sí, me suena que sí, así que, como digo, lo podéis dejar en los comentarios. Ojo, porque vamos ahora a una de las camisetas que a mí más me gusta, le tengo mucho cariño a la camiseta de la temporada 14-15, es una camiseta que un amigo de mis padres me regaló, es una camiseta que yo tengo original, de hecho en este vídeo que os dejo por aquí, de toda mi colección del Valencia la podéis ver, y me gusta, es bastante simple, de verdad, es bastante simple, pero como es verdadera, se nota un montón el material que está muy bien hecho, veis ahí que hay como líneas horizontales, que también sirven como para transpirar, creo que el cuello es genial, en V con los colores en naranja y en negro queda muy bien, también las pretinas, si os fijáis, a mitad de la manga, cuando acaban las tres rayas en negro de Adidas, pues también encontramos el negro y el naranja, y bueno, no lo he dicho, pero lo he ido comentando ahora que es Adidas, y ha habido un cambio en este caso de marca, ya dejamos a un lado Joma, y el Valencia empezó a vestir Adidas, que a mí es una marca que no me gusta mucho, pero que en este caso creo que hice un camisetón para empezar, increíble, también ayuda muchísimo que la camiseta no tenga publicidad, creo que le hace muy bien a esta equipación, yo la veo muy elegante, y de verdad que es la camiseta que más me gusta de estas 10 últimas, aunque vais a ver que hay alguna que también me gusta bastante. Bueno, si he llegado hasta aquí, es importante que si te está gustando el vídeo dejes un like, y que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues échate un vistazo a más, y si te gusta, pues puedes considerar suscribirte, que la verdad es que me haces bastante feliz, y bueno, también si te gusta todo, pues puedes activar la campanita. Continuamos ahora con la camiseta de la temporada 15-16, esta equipación de Adidas se me queda muy muy simple, me parece una camiseta de entrenamiento, y de hecho en la foto de la izquierda, la que está justo debajo del año, no me gusta absolutamente nada, pero es verdad que a Paco Alcácer no le queda tan mal, no sé, no le queda tan mal. Aún así me parece una camiseta un poco como de entrenamiento, ¿no? Ese blanco tan puro, muy muy simple, solo vemos en negro las rayas de Adidas, el propio de Adidas y un poquito de las pretinas, el resto como digo es blanco, quizá lo que me da la sensación es que la de Alcácer no se ve tanto de entrenamiento, porque sí que se ven como unas líneas verticales en la parte de arriba, pero luego no sé, el cuello en blanco, sin más, al no tener publicidad, lo que digo, también parece como de entrenamiento. Es verdad que el escudo de Valencia es de mis favoritos, ya lo sabéis, es de mis escudos favoritos, y queda muy bien sobre el blanco, pero a mí esta camiseta se me queda un poquito sosa. La que también se me queda sosa es la de la temporada 16-17, una camiseta que vemos entera en blanco, y lo único que destaca así un poquito más es el naranja del cuello y también de las pretinas, donde también encontramos el negro. Además se añaden las tres rayas de Adidas en los costados, pero no en la parte de las sombreras, cosa que me sorprenda bastante, y en este caso vemos a Simone Zaza. Cómo me gusta pronunciar ese nombre, no sé si lo he pronunciado bien, pero me gusta decirlo así, mi novia lo decía así, y a mí me hace gracia. Sin publicidad de nuevo se queda sosa, a mí que la Adidas vaya en naranja no me gusta nada, y no sé qué pensáis, pero esta sí que se queda muy muy simplona. Aún así es elegante, si se ve bonita. De hecho a mí me gusta más esta camiseta que la del centenario, para que veáis. Pero no sé, es como que a Adidas le falta todavía algo, meterle algún concepto distinto, y desde luego esta camiseta para mí no lo tiene, y por eso me quedo con las primeras. La que sí que lo tiene es la de la temporada 17-18, aquí sí que se puso las pilas Adidas, y en este caso nos trajo una camiseta que innovaba bastante, vuelve publicidad, en este caso la de Blue Bolt Lightcast, que a mí me gusta, creo que no queda nada mal, y luego creo que esta camiseta rememoraba, si no me equivoco, a la temporada 2004, cuando el Valencia hace el doblete, con las mangas en negro, simulando como las alas de un murciélago, queda muy bien, luego el cuello en negro es genial, lo único que no entiendo es por qué le meten ese pico, no sé, yo esta camiseta me flipaba tanto que me la compré, de hecho la tenéis por aquí, eso sí, falsa, y bueno, me gusta un montón, además que no se queda sosa, porque la han metiendo como líneas horizontales, que vemos a lo largo de toda la camiseta, de un tamaño bastante bueno, el escudo del Valencia queda genial, y bueno, es la camiseta que como digo, llevo puesta, que tenéis por aquí las tarjetitas, y que me encanta, junto a la de la temporada 14-15, esta es mi favorita, y justo precisamente son las dos que tengo, porque me parecen increíbles. Vamos a la temporada 18-19, y esta camiseta la tengo, únicamente porque es la camiseta del centenario, el Valencia hacía 100 años, el último año, si no recuerdo mal, con Adidas, y la marca alemana hizo esta camiseta, que para mí, desentona, o sea, es verdad que busca ser súper simple, solo blanco, solo blanco, pero claro, entonces, no metas publicidad, es verdad que bueno, la publicidad la tienen que meter, porque es tema de dinero, es verdad que se hizo una camiseta exclusiva, con la publicidad en dorado, que hacía que quedaba mejor, pero no sé, a mí no me termina de convencer la camiseta, vemos que bueno, las terrarías de Adidas, van como en un blanco grisáceo, el cuello así como, en VR1 no lleva nada, las pettinas tampoco, o sea, están puestas, pero van en blanco, y luego el escudo monocromático del Valencia en dorado, que no queda mal, el Adidas tampoco queda mal en dorado, pero no sé, se me queda demasiado básica, es que para mí, me gustaba más la de la temporada 16-17, esa es la que aparecía Zaza, que veíamos los detalles en naranja, esa me parecía todavía más simple, quizás el tema de la publicidad, no sé por qué, no sé si vosotros sabéis explicarlo, el caso es que no sé por qué, pero a mí no me termina de convencer, y como ha pasado en otras camisetas, decidme por qué a vosotros sí que os gusta, a ver si yo cojo ideas, y me empieza a gustar un poco más. Pasamos a la temporada 19-20, y en este caso volvemos a ver un cambio de marca, dejamos Adidas, pasamos a Puma, y vemos una camiseta, que también es bastante basiquita, no tiene mucho, pero a mí me gusta más, creo que la publicidad de Big Win queda bastante mejor que la anterior, y mira que a mí al principio sí que me gustaba, pero luego con el paso del tiempo no, y como digo, más allá de lo de casas de apuestas y tal, yo únicamente me fijo en la parte estética, y Big Win me parece que encaja bien, y lo que hace muy bien Puma, es que mete el cuello de un color, el naranjita, y las pretinas de otro color, en negro, cosa que hace que contraste perfectamente con el blanco, además son los colores de la Valencia, y queda muy muy bien, y para que no se quede aburrida, pues también le mete la parte de las sombreras en negro, con el, creo que lleva el logo de Puma, no sé si lo podemos ver, sí, se puede ver en la foto de Ferran Torres, y queda muy bien, queda muy bien, es bastante simple, pero como digo, a mí me gusta bastante, el escuelo de Valencia vuelve a coger el color de siempre, y queda muy bien, Puma luego lo encontramos en negro, así que genial, y como digo, para mí esta camiseta de la temporada 2019-2020 está muy bien, no me la llegué a comprar, pensé en ello, finalmente no lo hice, y me arrepiento un poquito, porque no está nada mal, y pasamos a la camiseta de la temporada 2021, que ya analizamos por aquí, os dejo la tarjetita, el vídeo, no sé si me van a caber tarjetas, si no lo buscáis por el canal, y vemos una camiseta que está bastante, bastante bien, aunque es verdad que comparando la con la del año pasado, se me queda un pelín simple, es verdad que esta camiseta, creo que a simple vista no lo vais a poder ver, y en la foto de Gaia tampoco, pero tiene un patrón a lo largo de la camiseta, que queda muy muy bien, la CES es una camiseta que en persona gana bastante, aunque sí que es verdad que se queda bastante simple, y yo creo que es porque en este caso, no vemos el naranja por ningún lado, y solo vemos el negro, tanto en el cuello, como en el puma, como en la publicidad, como en las pretinas, unas pretinas que además no están terminadas, sino que mitad es en negro, mitad es en blanco, y yo creo que por eso se queda tan simple la camiseta, como digo, con el patrón ese que tiene, luego en persona gana bastante, el escudo del Valencia siempre queda muy bien sobre el blanco, y por eso esta camiseta para mí, dentro de que no es de las mejores, sí que está bastante bien, y a mi Puma me gusta, al Valencia también me cae bien, así que bueno, sé que no estáis teniendo una muy buena temporada, bastante irregular, pero por lo menos vuestra camiseta está bien, y nada, decidme en comentarios que os parecen las camisetas del Valencia, si a vosotros os gustan, si no os gustan, decidme que más equipos queréis ver por esta sección, que tengo muchos apuntados, pero me podéis seguir dejando ideas en los comentarios, y sobre todo ponedme, cuál es la camiseta del Valencia de estos 10 últimos años, 11 mejor dicho, que más os gusta. Y si has llegado hasta aquí, es importante que le dejes un like, que está bastante bien, también que te suscribas al canal, que me haces muy feliz, podéis ver aquí el vídeo de las 10 últimas camisetas del Atlético de Madrid, importante que me sigas en mi Instagram, sígueme dejando equipos, tengo muchos, pero poco a poco lo haré, y nada, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.